El caso es que de ver al amigo, al amigo Oro con el sombrero, pues me ha dado coraje. Y yo que soy de campo, que soy cortijero, de cortijo andaluz, de toda la vida del señor. Campo, 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 entre los cortijos, los salivos blancos, pues me ha dado coraje. Digo, bueno, vamos a ponernos el sombrero. Tengo varios, ¿no? Pero uno es de un partido político de propaganda, y como que no está los tiempos para sacar un sombrero de un partido político. Y este es de una marca de tractores. Así que, MacCormick. Voy a poner este mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Mi nombre es Jojo Fernández. Hace el Jojo308 en Twitter. Hoy estoy grabando en un domingo 11... 11 no, que son las 11. 16 del 8 de 2020, de agosto. 16 de agosto, hace mucha calor. Vamos a ver si sabemos rápido, sabemos rápido. Voy a explicar cómo cambiar la disposición del escritorio en Cinnamon. Estoy concretamente, como veis aquí en la terminal, en Linux Mint 20. Juliana. Porque es realmente coladístro que me he quedado, ya sabéis. El vídeo del otro día, por cierto. Ayer tuvimos una charla de agente del Killer Radio Team, el equipo Killer Radio, Ricardo Espinosa, Paco Estrada, Eduardo Collado y un servidor de Jojo Fernández. Estuvimos charlando y lo subimos a YouTube. Revisad mi canal de YouTube, Jojo Fernández, donde encontraréis esta magnífica charla del magnífico equipo de Killer Radio. Os comento que el amigo José GDF... Hola amigos, soy José GDF. Ha entrado al Killer Radio Team. Es nuevo miembro del equipo de Killer Radio, así que también lo veréis a lo mejor de vez en cuando en alguna charla del equipo de Killer Radio. Bueno, aquí charlamos de todo, ¿eh? No de solamente Linux y tecnología, conoceros mías, sino también de la vida, de cosas de humor, de almorranas. Charlamos un poquito de todo. Dicho esto, bueno, cada vez veo más gente que pone el panel de Finamol inferior, lo pone a la izquierda, lo pone a la derecha, lo pone arriba. Y, bueno, de vez en cuando apetece cambiar de escritorio, así que me he dicho yo, ¿por qué no vamos a cambiar? Así que, bueno, si agarramos un icono o icono del escritorio, veis que no se mueve. Imposible, no se mueve. Y eso es porque hay una configuración para que esté así. O si agarramos los tres al mismo tiempo y vuelven a su sitio. Están como pegados, fijados, anclados, y más sinónimos de esa palabra. Así que podemos cambiarlos. Ejemplo, picamos aquí en configurar, clic derecho al escritorio, configurar. Y vemos que, bueno, tenemos varias opciones. El tamaño de los iconos, está puesta en normal, iconos normales. Lo podemos poner en más pequeño, muy pequeñitos, algo pequeñito. En pequeño. O sea, en demasiado pequeño es normal, como está por defecto. Lo podemos poner en grande. Caballo grande, ande, ¿no? Ande, hostia. Bastante grande. O más grande, Otavía. Otavía, que no todavía. Es una cosa... Yo ya mismo lo tengo que poner así de grande porque veo menos que PPLH. Y aquí tenemos también esto para la posición, ¿veis? Que esto sería para la... Graduar la... Es decir, en vertical y en horizontal. Estas realizador es ajustar el espacio vertical de la cuadrícula, ¿no? Vamos a dejarlo en normal. Ok, estamos en normal. Y, bueno, esto para que lo veáis. ¿Veis que? Ahí está, ¿eh? Veis que en la cuadrícula, tanto en horizontal como en vertical. También tenemos aquí, si lo queremos en vertical, viene por defecto. En horizontal, también queda guapo ahí arriba. Y también tenemos ordenar elementos por nombre, tamaño, tipo y fecha. Por nombre y ya está. Bueno, ¿qué podemos hacer si lo queremos cambiar manualmente de sitio? En vez de la izquierda, cambiarlos, por ejemplo, a la derecha. Desmarcamos esta opción que dice ordenar automáticamente. La apagamos y ahora ya voy a minimizar. Ya así lo podemos mover. Voy a agarrar los tres al mismo tiempo y los pongo aquí en medio. Voy a ponerme en este lado. Pero ahora miro para este lado y queda un poco raro, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es abrir Goose View y le digo espejo a la webcam. Y ya miro para este lado. Y ya está. Y a mí me gusta, a mí me gusta, que, por ejemplo, en MacOS lo tengo aquí en esta disposición. Lo tengo aquí, en MacOS. Pero pasa lo siguiente. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Que si entramos nuevamente en configurar, lo tengo aquí minimizado. Y vamos a decirle activar la opción ordenar automáticamente, nos los pone otra vez allí. Entonces los tenemos que desmarcar. ¿Ok? Bueno, vamos a agarrarlos. Y la ponemos aquí. Y le dejamos esta opción sin activar. Sin tildar, sin marcar. ¿Ok? Ok. Y ahora, por ejemplo, yo he visto mucha gente. Voy a ponerme aquí en medio. Ahora voy a mirar otra vez para allá. Venga. Vamos a abrir Goose View. Te marco espejo y ahora miro otra vez para allá. He visto mucha gente que pone el panel inferior en vertical a la izquierda. Yo en MacOS, de hecho, tengo el dock. El dock de MacOS lo tengo así. Y en Genome Cell también. Y me parece una buena disposición. Hay mucha gente también de plasma que lo pone aquí en vertical a la izquierda. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Clic derecho sobre el panel. Yo lo tengo con transparencia. Clic derecho sobre el panel. Y escogemos Movimiento. Ya sabéis que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues bueno, movimiento. Movimiento. Que no para la cosa. Movimiento. Movimiento. Y se nos pone una banda roja en los lados disponibles para mover el panel, ¿no? Y aquí en el centro un mensaje que dice elija la posición nueva del panel. Pulse Escape para cancelar. Si pulsamos Escape, se cancela, ¿no? Nuevamente clic derecho. Movimiento. Y ahora picamos sobre donde queremos el panel. Yo voy a picar sobre la izquierda. Y ahí está. No parece que se vea mal. Cuestión de acostumbrarse. Esto me permite, por ejemplo, cuando yo pongo mi webcam aquí siempre para grabar mis vídeos a esos Q3 y abro el Simple Game Recorder, me permite tener un poco más espacio para llevar esto un poco más para abajo sin que tope con el panel, sin que se esconda con el panel. Entonces, aquí podría valer a la izquierda para mi caso, normal. Y no sé, yo sí, probar unos días aquí, a ver si me acostumbro. ¿Qué decís? Probar aquí de izquierda. Simplemente, pues ya. Ahora yo, por ejemplo, cuando abro el terminal, cuando abro, perdón, el navegador para hablar de cualquier cosa, pues lo pongo así y ya está. No queda mal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo veis esta disposición? Panela izquierda, iconos o iconos a la derecha. Vemos aquí nuevamente que están aquí a la derecha. Porque ya si ponemos, ponemos, por ejemplo, vamos a configurar orden automático. Anomáticamente se va allí. Y si marco orden inverso, esto no sé para qué es. ¿Orden inverso? La verdad es que no sé para qué es el orden inverso. No tengo ni idea si alguien lo sabe, que me lo deje en la caja de comentarios. No sé. ¿Inverso? ¿Qué quiere decir inverso? No lo sé. Bueno, voy a demarcar que estaba demarcado. Aquí, si yo dejo los iconos del escritorio aquí, pues se quedan muy cerca del panel y no quedan bien. Otra opción sería no tener, por ejemplo, entramos aquí a configuración del escritorio y desmarcar que se vean iconos en el escritorio. Pero a mí me gusta, en Cinnamon, me gusta tenerlos en Cinnamon, en Genomeno. Entonces vamos a marcarlos. El equipo, carpeta personal y unidades montadas. Me gusta, ¿no? Para mi partición de datos, la home y el equipo. Bueno, eso entonces lo dejamos así. Vamos a desmarcar lo de ordenar de gente y lo pongo aquí arriba. Luego ya también quedarán mejor o peor, depende del fondo pantalla que utilicemos, ¿no? Pues ya está. Lo que pasa es que cuando yo haga así y yo me ponga aquí, se va a tapar. Pero bueno, eso es lo mismo. Pues nada más, simplemente eso. ¿Cómo configurar nuestro escritorio de manera fácil, sencilla, rápida? El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta el programa que viene, que decía el libro gordo de PTT. Así podemos configurar el escritorio de Cinnamon, la configuración, el panel, los iconos del escritorio, si queremos iconos, si no queremos iconos, si queremos el panel abajo, por default, por defecto, lo digo para gente que no sabe inglés, yo sé mucho inglés. Entonces, abajo, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y atrás, 1, 2, 3, 6 y va a ir a la llenca. O arriba. Bueno, nada más. No sé si me he extendido. 9 minutos, 9 minutos. Vamos a dejar que llegue a 10 en concreto. 58, 59 y 10. Muy bien. Muchas gracias por seguir ahí nuevamente al otro lado de YouTube. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y Yoy308 en Instagram. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con todo el mundo. A Run The World Music, como dice el gran Mario. Dale a Like si te ha gustado. Activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. No sé qué cosas más decir. Y nada más. Nos vemos en otro vídeo, en otro audio, en samuherhogis.com. Y nuevamente, os recomiendo que veáis el vídeo de las charlas de Killer Radio. Que subí ayer. Y nada más. Hay una conversación bastante interesante. Que, bueno, hablar de todo un poquito. Porque no todo en esta vida se reduce a Linux, a tecnología, a software, a coches, a fútbol, a cualquier cosa. Hay que hablar un poquito de todo. Y de todo hay que hablar un poquito. Chao.